Acá se construyen derechos. Hoy es un día muy especial, un día en que nos sentimos muy emocionados. Están a punto de sancionar la ley de VIH, hepatitis virales, ITS y tuberculosis. Después de ocho años de estar luchando, militando, paseando por diputados varias veces, muchas más de las que quisimos, esta ley es mucho más integral, mucho más inclusiva. No solamente incluye los aspectos biomédicos y sanitarios, sino también todo lo que tiene que ver con la respuesta social y la contención social para las personas con VIH y hepatitis virales que están en situación de vulnerabilidad. Por eso decimos que esta ley va a salvar muchas vidas, muchas muertes. Que venimos a buscar esa ley, que la venimos peleando, que la venimos luchando, no solamente por nosotros y nosotras que estamos acá, sino por todos nuestros amigos que la escribieron, que escribieron el texto del proyecto y hoy ya no están. Podría decir un montón de nombres, muchos de ellos no llegué a conocerlos. Así que que el Estado se ponga las pilas y que en serio empiece a trabajar en políticas públicas para los niños, las niñas, los niñes y todos los que lamentablemente siguen llegando. En esta ley en particular tenemos un capítulo dedicado a nosotras y a las personas con capacidad de gestar. Las mujeres viviendo con VIH somos un grupo muy numeroso dentro del universo de las personas viviendo con VIH que hoy no tenemos garantizado nuestros derechos a un parto respetado, a una leche maternizada durante 18 meses para nuestros inges que tienen la necesidad de tomarla porque no tenemos otras opciones de alimentación que no sea por medio de la leche de fórmula y también el derecho al parto respetado y al buen trato de parte del sistema de salud. Somos del Hotel Gondolino, una organización, una asociación y nada, venimos a marchar a apoyar la ley del VIH por nuestras compañeras que son trans y en realidad por todos. Una de las situaciones que vivimos día a día, los jóvenes que vivimos con VIH es la discriminación laboral, la discriminación en el ámbito laboral. Por eso es que esta ley lo que intenta es de alguna manera evitar que se realicen los testeos de VIH sin nuestro consentimiento en los preocupacionales. ¿Para qué? Para que no nos sea denegado un empleo por la causa de nuestro estado celulógico y mucho menos que tuvieran nuestros empleos. Así que estamos muy contentos nuevamente acabando con las desigualdades para poner fin a la pandemia del VIH-Cidad.